Bueno, estamos aquí en el intercontinental Guadalajara 2018. R a la Z, R a la Z de este lado. R a la Z. Pontea, modulo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Me parezca de $7. A la $7. Y cierren adelante. Un poco de jueces. Bueno, pues este es un poco del Intercontinental 2018 Guadalajara. Su amigo Alonso Llerenas de Teen Nightmare.